Rodríguez Percusión Carlos García Contrabajo Roberto Gutiérrez Piano Eynard Salates La voz romántica Arturo Morales La voz del recuerdo Jesús Fonse La voz de la alegría Joss Paredes La voz bohemia Benito López Tercera trompeta Marco Antonio Zárate Segunda trompeta Gildardo Zárate Jr. Primera trompeta Director Arreglista Compositor 60 años de trayectoria musical El maestro El maestro Gildardo Zárate Serre Con ustedes La auténtica Santanera 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 Y la santanera No sabe No sabe Tercera trompeta 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 Todos lo conocen por Panchito Porque baila el chamba El amor El amor El amor El amor Mi corazón es para ti 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 Ay, 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 por el amor Tengo amor El amor El amor Y a todos Lo saben Y a todos Dicen Que suave Que suave Este nuevo ritmo Y a todos Lo saben Y a todos Dicen Que suave Que suave El amor El amor El amor El amor El amor Lo saben Lo saben Lo saben Ya también Los jugadores Lo saben Lo saben Todo lo repente Lo saben Lo saben Los que están Ociendo Lo saben Lo saben Los que están bailando Lo saben Lo saben Los que no bailan Lo saben Lo saben Esas cuarentas Lo saben también las jueguitas lo saben, lo saben esas cantacitas lo saben, lo saben y las abuelitas lo saben, lo saben los que no vinieron lo saben, lo saben todo pernavaca lo saben, lo saben los que se atrapan bien lo saben, lo saben los que me faltaron lo saben, lo saben y la santandera no saben, lo saben y los que no aplaudan ya saben, ya saben, ya saben